¡Colector! Se dice que no poseían nombres propios y eran llamados en base a su profesión y Colector ganó este apelativo por su obsesión con los objetos de colección. A pesar de que nació en la pobreza, su empeño por conseguir tesoros, aunque ello supusiera robar o matar, le hizo ganar riqueza y cierta posición social, sobre todo cuando impresionó a Sao Kan con verdaderas colecciones imperiales, hasta el punto en que llegaría a nombrarlo recaudador del reino. Tras la muerte del emperador en la invasión de la tierra y el posterior derrocamiento y asesinato de su heredera Milina, Colector trató de permanecer oculto, pero fue cuestión de tiempo que las fuerzas de Kotal Kahn lo apresaran. El nuevo emperador decidió ejecutar en público a Colector para asegurarse de que nunca más robaría los beneficios de los habitantes del mundo exterior, pero antes de que fuera justiciado se produjo el choque del pasado y el futuro provocado por Crónica que trajo a distintos combatientes del pasado. Aprovechando la confusión del momento, Colector asesinó a los guardias que lo retenían y se liberó del mecanismo que lo mantenía preso. Colector se unió al Sao Kan del pasado que junto con sus esbirros comenzó una pelea en que se vieron sobrepasados y pudieron escapar por un portal gracias a la intervención de Devora. Cuando estuvieron a salvo en la colmena Kaitin, Colector se encargó de informar a su amo de los acontecimientos que habían tenido lugar, como su muerte en el reino de la tierra a manos de Raiden y los dioses antiguos, o que su heredera había sido asesinada por Devora. Antes de que Sao Kan pudiera vengar a su hija, Crónica apareció ante él y le ofreció luchar a su lado por una nueva era donde no habría lugar para Raiden y en el que el tirano poseería el mayor imperio de todos los reinos. Colector acompañaría a su amo a todos los frentes donde luchó hasta que fue derrotado por Kitana en el Coliseo antes de que la Edeniana venciera al tirano y fuera designada como emperatriz del mundo exterior. Con la última alteración temporal provocada por Liu Kang, Colector llegó a percatarse de la presencia de Shen Sung, Fujin y Nightwolf en la batalla del Coliseo y trataría de arrancarle respuestas al hechicero sobre esa aparente colaboración con las fuerzas de la tierra, pero Colector resultó vencido y aquel incidente llegaría a oídos de Crónica y la pondría en alerta. La apariencia de Colector recuerda bastante a la de Kali, la diosa hindú de la destrucción. Ambos visten adornos y joyas doradas, cuentan con varios brazos, seis en el caso del Nagnadiano, y esgrimen distintas armas como una hoz, un cuchillo o un faro místico. Geras es un constructo artificial, un poderoso ser creado como un punto fijo en el tiempo por Crónica a la que sirve fielmente. Tiene cierto control sobre el tiempo y las arenas e incluso puede volver de la muerte una y otra vez. Geras fue enviado por la Titanide para entorpecer o dinamitar los distintos esfuerzos de la alianza contra ella. Durante la travesía de las naves de Karon por el Mar Muerto que se dirigían a la fortaleza de Crónica, Geras asaltó el barco donde viajaba Raiden con el fin de detener al dios del trueno. Raiden era consciente de la inmortalidad de Geras y consiguió ingeniárselas para dejarlo fuera del tablero indefinidamente. Logró que quedara atrapado en unas enormes cadenas con un pesado ancla que hicieron que se precipitara del barco hundiéndose en el mar de sangre, donde no moriría ahogado, sino que se hundiría eternamente en sus oscuras aguas de las que se decía que no tenían fondo. En la línea alterada por Liu Kang, Geras volvería a fallar tratando de detener a Shen Song, Nightwolf y Fujin, siendo incluso desterrado por el brujo al reino del caos donde tendría que escapar de las garras de Havik. Tampoco sería exitoso tratando de convencer a Shao Kahn y a Sindel a unirse a la causa de su ama, recibiendo como única respuesta una brutal muerte a base de martillazos del emperador. En la mitología griega, Geras era la temida personificación de la vejez, preludio de la muerte. El modelo Brandon Green fue quien prestó su rostro a Geras en Mortal Kombat 11. Cetrion Cetrion era una de las hijas de Crónica y una diosa antigua que representaba la vida y la virtud. Por el contrario, su hermano Shinnok, antaño otro dios antiguo, encarnaba la muerte y el pecado y la existencia de ambos ayudaban a mantener un equilibrio entre el bien y el mal. Cuando Shinnok se corrompió y trató de conquistar la tierra volviéndose contra los dioses antiguos, fue derrotado por Raiden y Cetrion sería quien lo desterrara al Nedelrean, convirtiéndose así en un símbolo de justicia respetado por el resto de dioses y los mortales. Pero todo esto cambiaría a raíz de los actos de Raiden al derrotar a Shinnok y poseer su amuleto, rompiendo un equilibrio que llevaría a Crónica a construir una nueva era, chocando pasado y futuro. Cetrion serviría fielmente a su madre llegando a traicionar al resto de dioses antiguos, creyendo que la titanide restauraría un universo equilibrado. Tras conseguir la corona de almas de la isla de Shensung, canjeándola por la vida de Jackie Briggs, se la volvería a ver en la sala del reloj de arena donde realizaría un último sacrificio para servir a su madre entregándole su esencia. En la siguiente alteración temporal, Cetrion fue enviada de nuevo a la isla de Shensung para obtener la corona de almas pero fracasaría al ser derrotada por Sindel. De nuevo entregaría su esencia a su madre para darle más poder en la batalla final en su fortaleza, pero su sacrificio sería en vano otra vez, pues la titanide acabaría convertida en polvo por el traidor Shensung gracias al poder que le proporcionó la corona de almas. Jennifer McDonough fue la modelo americana que prestó su rostro a Cetrion en Mortal Kombat 11. Por otra parte, la voz del personaje en la versión original corresponde a Mary Elizabeth McGlynn, cantante, entre otras facetas, a la que muchos conocerán por los temas que interpretó en distintos juegos de Silent Hill. Crónica era una titanide, una raza de seres primordiales anteriores y más poderosos que los dioses antiguos pero inferiores al ser único, mientras que pocos conocían su existencia o simplemente creían que eran leyendas. Crónica era la madre de Cetrion y Shinnok y ejercía de guardiana del tiempo. Manipulando las arenas del reloj del tiempo en una dimensión entre reinos, podía configurar el destino de los propios reinos o hasta de individuos muy particulares. Cada línea temporal que creaba la servía para aprender y desarrollar sus planes en pos de la perfección. Sin embargo, los recientes eventos provocados por un Raiden corrompido que acabó cercenando la cabeza de Shinnok dio lugar a un desequilibrio entre la luz y las tinieblas a favor de la primera, por lo que Crónica decidió actuar chocando pasado y futuro para encontrar aliados que a cambio de poder, gloria, riquezas o una mejor existencia, la ayudarían en la creación de una nueva era sin la presencia del dios del trueno y donde Shinnok resucitaría para, junto con su hermana Cetrion que representaba la vida y la virtud, se alcanzara un equilibrio entre oscuridad y luz, aunque costara la paz entre los reinos en enfrentamientos continuos. En la cámara del Jinsei, Crónica se reunió con la cabeza decapitada y balbuceante de su hijo para más adelante encontrarse con los retornados de Liu Kang y Kitana tras el ataque de las fuerzas especiales que devastó su fortaleza, la cual reconstruyó ante sus ojos ganándose así al Netherrealm. Hizo que retornaran las versiones jóvenes de Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Jade o hasta Raiden y también trajo a peligrosos enemigos como Baraka, Scarlet, Erron Black, Kano o Shao Kan. A Crónica no le costaría mucho esfuerzo ganarse al antiguo emperador como aliado al prometerle el trono del mayor imperio de la nueva era, uniéndose también a su causa los Ciberlinguei, el dragón negro o hasta el mayor Jackson Briggs que vivía marginado tras la muerte de su esposa y el deterioro de su relación con su hija Jackie. Para manipular el reloj de arena y conseguir doblar el arco del tiempo, Crónica necesitó de más poder que se encontraba en la corona de almas que había oculta en la decrépita isla de Shenzung. Allí envió a Jax y a Cetrion para recuperar el artefacto, resultando exitosos en su misión, pero la posesión de la corona no garantizaba el éxito para Crónica, ya que necesitaba más tiempo para seguir manipulando el reloj y entre tanto fue perdiendo aliados como Kano o Shao Kan. En los Jardines de Fuego de los Shirai Ryu, Raiden tuvo una visión donde mataba a Liu Kang una y otra vez en distintas líneas temporales y reparó en que aquello era un patrón que únicamente era posible que se repitiera por obra de Crónica, de modo que esta vez evitaría el enfrentamiento mortal con el Shaolin. Crónica se presentó en los Jardines y raptó a Liu Kang con el fin de que no pudiera combinar su fuerza y la del dios del trueno y desapareció con su reo. Durante la batalla en la travesía del mar muerto, Raiden consiguió rescatar a Liu Kang por medio de su retornado que había absorbido el alma de su yo del pasado y tras fusionarse Liu Kang se convirtió en el dios del fuego. Con sus nuevos poderes le fue sencillo llegar hasta la sala del reloj de arena donde derrotó a los retornados de Kung Lao, Jade y Kitana y también a la hija de Crónica que terminaría entregándole a su esencia para incrementar el poder de su madre que en un acto de desesperación reinició el tiempo hasta los mismísimos orígenes, pero el dios del fuego no se vio afectado y pudo luchar contra la titánide que acabó siendo destruida y Liu Kang coronado como nuevo arquitecto del tiempo. Con la última alteración temporal, Crónica es alertada por Geras y Frost de la aparición de Shenzong, Fujin y Nightwolf, los cuales habían sido desterrados al vacío pero de alguna forma lograron escapar. Crónica no tarda en darse cuenta de que el grupo trata de apoderarse de su corona de modo que envía a Cetrion para evitar que caiga en manos de sus enemigos pero la diosa antigua es derrotada con la ayuda de Sindel. Crónica se da cuenta de que la única forma en que sus enemigos habrían tenido éxito sería si la misma Crónica fuera derrotada en el futuro y se preocupa por el poder que está ganando Shenzong. La titánide se presentaría en los jardines de fuego haciendo frente a Raiden, Fujin y Shenzong revelando que el hechicero fue el creador de la corona antes de que Fujin al vestirla la expulsora de los jardines. Cuando los aliados comenzaron el ataque a la fortaleza de Crónica la titánide le pidió a su hija un último sacrificio entregarle su esencia para hacerla más poderosa ante la inminente batalla. Shenzong, tras hacerse con la corona absorber la vitalidad de Raiden y Fujin y traicionar a Shao Kahn y Sindel confrontó a la titánide y la derrotó con facilidad gracias al poder que recibía del artefacto. Originalmente el antagonista principal de Mortal Kombat 11 iba a ser masculino pero el equipo de desarrollo decidió cambiar su sexo y traer así a la primera jefa final de la franquicia de género femenino. Breck Gamble fue la modelo americana que prestó su rostro para Crónica en Mortal Kombat 11. El nombre de Crónica puede ser una referencia a Kronos que en la mitología griega era la personificación primigenia del tiempo pero también debemos tener presente la figura de Kronos el líder de la primera generación de titanes que en la mitología romana se llegó a considerar el dios del tiempo humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!